Oh, mi Padre Dios, como te busco en las sombras Oh, mi Padre Dios, como te extraño en la noche Cuando te encuentres, seré feliz realmente Nada perturbarás a mi mente Cuando te encuentres realmente Nada perturbarás a mi mente Mi corazón descansará Aconado por tu amor Oh, mi Padre Dios, como te extraño en la noche Oh, mi Padre Dios, como te busco en las sombras Cuando te encuentres, seré feliz realmente Nada perturbarás a mi mente Cuando te encuentres, seré feliz realmente Nada perturbarás a mi mente Mi corazón descansará Aconado por tu amor Aconado por tu amor Aconado por tu amor Aconado por tu amor Algo